En Ohio, Estados Unidos, una mujer de nacionalidad ecuatoriana dejó abandonada a su bebé de 16 meses mientras se fue de vacaciones a Puerto Rico durante ocho días. De acuerdo con medios locales, la madre fue identificada como Christel Candelario, de 31 años de edad. Los reportes preliminares indican que la mujer decidió irse de vacaciones. Luego de su viaje, volvió a casa y encontró a la bebé inconsciente y en grave estado de salud. Un trabajo conjunto entre la policía y los paramédicos realizaron maniobras de reanimación sin conseguir un resultado favorable. En los exámenes realizados al cuerpo sin vida de la pequeña, determinaron que la bebé murió como consecuencia de una desnutrición severa, por lo que Christel fue detenida por las autoridades. En medio del caso, algunos vecinos del sector aseguraron que habían escuchado a la niña llorar en varias oportunidades. El padre de la bebé dijo que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y ahora solicita a las autoridades que le otorguen una visa humanitaria que le permita ver el cuerpo de la menor y darle cristiana sepultura. La detenida enfrenta cargos por homicidio agravado, asesinato, agresión criminal y por poner en riesgo el bienestar de una menor. Christel se encuentra detenida en la cárcel del condado de cuya olla y deberá pagar un millón de dólares.